Hola que tal, se bienvenido al canal de English to Me, soy el profesor Diego y te doy la bienvenida a tu cuarta clase de tu curso de inglés completo. En la clase de hoy aprenderemos vocabulario de las expresiones de tiempo, el futuro will, el verbo modal might, a hablar sobre el futuro, las probabilidades, las posibilidades y las advertencias. Lo primero que aprenderemos el día de hoy será vocabulario de las expresiones de tiempo, Time expressions, veamos, begin, empezar, end, terminar, arrive, llegar, return, regresar, grow up, crecer, name, poner un nombre, move, mudarse. Ahora vamos a repetir este vocabulario, pero esta vez tú me vas a ayudar a repetirlo en voz alta. Empecemos. Begin. En Prop여 Yo hablo, Arrive 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 Aglo 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 l Muy buen trabajo. Ahora, vamos a ver la siguiente parte del vocabulario. Veamos. Casco. Lentes de seguridad. Advertencia. Casarse. Repitámoslo. Safety glasses. Warning. Get married. ¡Excelente trabajo! Lo primero que aprenderemos el día de hoy es a cómo utilizar el futuro will. Utilizamos will cuando hacemos predicciones de algo que creemos que va a pasar. Como por ejemplo, Mi hermana será veterinario. Ella realmente ama a los animales. También vamos a utilizar will cuando tomamos decisiones espontáneas. Como por ejemplo, I'm hungry. I think I will eat something. Tengo hambre. Creo que comeré algo. También utilizamos will cuando prometemos algo o nos ofrecemos para algo. Como por ejemplo, Mi madre dijo que cocinará mi comida favorita. Mi mamá dijo que cocinará mi comida favorita. Como puedes ver, El futuro will es muy fácil. Pero si es que aún te quedaron dudas, No te preocupes. Más adelante vamos a practicarlo. Ahora vamos a aprender el verbo modal might. Primero que nada, Debes saber que un verbo modal no se conjuga. Es decir, No lleva s en terceras personas, Ni cambia en otros tiempos. Tampoco se combina con el auxiliar do en preguntas o negaciones. Y siempre lleva un verbo en presente simple. El verbo modal might, Es prácticamente lo mismo que el pasado de can, Que es could. Ambos se traducen como podría, Puede que, Quizá, Entre otros. Pero might, Es un poco más formal. Veamos algunos ejemplos. I might go to Mexico this summer. Quizás vaya a México este verano. He might eat pizza today. Quizás él coma pizza hoy. They might win the soccer tournament. Ellos podrían ganar el torneo de fútbol. Hay que recordar, Que aunque haya terceras personas, No usamos s en el verbo modal, Ni en el verbo en presente simple. Como puedes ver, El verbo modal might, Es muy fácil. Pero si es que aún te quedaron dudas, No te preocupes. Más adelante, Vamos a practicarlo. Ahora veremos, ¿Va a llegar temprano el tren? Will the train arrive soon? Veamos. Will the train arrive soon? ¿Va a llegar temprano el tren? Yes, It will. It'll arrive in 5 minutes. Sí, Va a llegar en 5 minutos. Recuerda, Que It'll Es la contracción de It más will. Ahora, Vamos a repetir esta conversación, Pero esta vez, Tú me vas a ayudar a repetir en voz alta. ¡Empecemos! Will the train arrive soon? Yes, It will. It'll arrive in 5 minutes. ¡Buen trabajo! Continuemos. Will the game begin soon? ¿Va a empezar temprano el juego? Yes, It will. It'll begin at 7. Sí, Va a empezar a las 7. Repitámoslo. Will the game begin soon? Yes, It will. It'll begin at 7. Excelente trabajo. Continuemos. Will Miss López return soon? ¿Va a regresar temprano la señorita López? Yes, She will. She'll return in an hour. Sí, Va a regresar en una hora. Repitámoslo. It will. It will. It will. Will Miss López return soon? don Youtube. Yes, She will. She'll return in an hour. Buen trabajo. Continuemos. Will you be ready soon? ¿Vas a estar listo pronto? Yes, I will. I'll be ready in a few minutes. Sí, voy a estar listo en pocos minutos. Repitámoslo. Will you be ready soon? Yes, I will. I'll be ready in a few minutes. ¡Excelente trabajo! ¡Continuemos! Will the guests be here soon? ¿Los invitados estarán aquí pronto? Yes, they will. They'll be here in a half an hour. Sí, van a estar aquí en media hora. Repitámoslo. Will the guests be here soon? Yes, they will. They'll be here in a half an hour. ¡Muy buen trabajo! ¡Continuemos! Will your brother get home soon? ¿Tu hermano llegará a casa pronto? Yes, he will. He'll be here in a little while. Sí, va a estar aquí en un rato. Repitámoslo. Will your brother get home soon? Yes, he will. He'll be here in a little while. ¡Excelente trabajo! Ahora veremos. Ellos realmente no se pueden decidir. They really can't decide. ¡Veamos! When are you going to clean your apartment? ¿Cuándo vas a limpiar tu departamento? I don't know. I might clean it today. Or I might clean it next Saturday. I really can't decide. No lo sé. Quizás lo limpie hoy. O quizás lo limpie el siguiente sábado. Realmente no me puedo decidir. Ahora, volvamos a repetir esta conversación, pero esta vez, tú me vas a ayudar a repetirla en voz alta. ¡Empecemos! When are you going to clean your apartment? I don't know. I might clean it today. Or I might clean it next Saturday. I really can't decide. ¡Muy buen trabajo! ¡Continuemos! Where are you going to go to for your vacation? ¿A dónde van a ir en sus vacaciones? We don't know. We might go to Mexico. Or we might go to Japan. We really can't decide. No lo sabemos. Quizás vamos a México. O quizás vamos a Japón. Realmente no nos podemos decidir. Repitámoslo. Where are you going to go to for your vacation? ¿A dónde van a ir en su vacaciones? ¿A dónde van a ir en su vacaciones? We don't know. We might go to Mexico. Or we might go to Japan. We really can't decide. ¡Excelente trabajo! ¡Continuemos! What's he going to make for dinner tonight? ¿Qué va a hacer de cenar esta noche? He doesn't know. He might make a pizza. Or he might make a salad. He really can't decide. Él no sabe. Quizás prepare una pizza. O quizás prepare una ensalada. Él realmente no se puede decidir. Repitámoslo. What's he going to make for dinner tonight? He doesn't know. He might make a pizza. Or he might make a salad. He really can't decide. ¡Muy buen trabajo! ¡Continuemos! What color is she going to paint her bedroom? ¿De qué color va a pintar su habitación? She doesn't know. She might paint it pink. Or she might paint it purple. She really can't decide. Ella no lo sabe. Quizás lo pinte rosa. O quizás lo pinte morado. Ella realmente no se puede decidir. Repitámoslo. What color is she going to paint her bedroom? She doesn't know. She might paint it pink. Or she might paint it purple. She really can't decide. ¡Excelente trabajo! Ahora veremos. ¡Cuidado! ¡Careful! Veamos. ¡Careful! Put on your helmet. ¡Cuidado! Ponte tu casco. ¿Qué dijiste? Lo siento. ¿Qué dijiste? Put on your helmet. You might hurt your head. Ponte tu casco. ¿Podrías golpearte tu cabeza? ¡Gracias por la advertencia! ¡Gracias por la advertencia! Ahora, vamos a repetir esta conversación, pero esta vez, tú me ayudarás a repetirla en voz alta. ¡Empecemos! ¡Careful! Put on your helmet. I'm sorry. What did you say? Put on your helmet. You might hurt your head. Thanks for the warning. ¡Buen trabajo! ¡Continuemos! ¡Careful! Put on your safety glasses. ¡Cuidado! Ponte tus lentes de seguridad. I'm sorry. What did you say? Lo siento. ¿Qué dijiste? Put on your safety glasses. You might hurt your eyes. Ponte tus lentes de seguridad. Podrías lastimar tus ojos. Thanks for the warning. Gracias por la advertencia. Repitámoslo. ¡Careful! Put on your safety glasses. ¡Excelente trabajo! ¡Continuemos! ¡Excelente trabajo! ¡Continuemos! ¡Careful! Don't stand there. ¡Cuidado! No te pongas ahí. I'm sorry. What did you say? Lo siento. ¿Qué dijiste? Don't stand there. You might get hit. No te pongas ahí. Podrían golpearte. Thanks for the warning. Gracias por la advertencia. Repitámoslo. ¡Careful! Don't stand there. I'm sorry. What did you say? Don't stand there. You might get hit. Thanks for the warning. ¡Muy buen trabajo! ¡Continuemos! ¡Careful! Watch your step. ¡Cuidado! Mira por dónde caminas. ¡I'm sorry! What did you say? ¡Lo siento! ¿Qué dijiste? Watch your step. You might fall. Mira por dónde caminas. Podrías caerte. Thanks for the warning. ¡Gracias por la advertencia! ¡Repitámoslo! ¡Careful! Watch your step. I'm sorry. What did you say? What's your step? You might fall. Thanks for the warning. ¡Excelente trabajo! Ahora, vamos a practicar lo que aprendimos el día de hoy. Recuerda que tus respuestas deben ser basadas en las conversaciones que aprendiste y en las imágenes que te estoy mostrando. Yo seré el de azul y tú serás el de rojo. Empecemos. Si tu respuesta fue correcta, tú debiste haber respondido... ¡Continuemos! Yes, we will. We'll be here in a week. ¡Continuemos! Will this term end soon? Si tu respuesta fue correcta, tú debiste haber respondido... Yes, it will. It will end in a few hours. ¡Continuemos! When are you two going to get married? Si tu respuesta fue correcta, tú debiste haber respondido... We don't know. We might get married tomorrow. Or we might get married in a month. We really can't decide. ¡Continuemos! Ahora, tú vas a empezar la conversación y yo voy a seguirla. ¡Empecemos! I'm sorry. What did you say? Thanks for the warning. Si tus respuestas fueron correctas, tú debiste haber respondido... Careful! Don't touch that machine. Y... Don't touch that machine. You might get her. Recuerda que si te has equivocado en alguna, puedes volver al video y volver a practicarlas. Antes de finalizar, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna clase. Y apoyar este video con tu like para seguir subiendo más clases como esta. Y no olvides que si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarla en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver y que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 Gracias.